Año, todo esto y más la próxima Baila, juega y diviértete con El 1 y para recibir el 2002 Aquí estamos Las mejores chicas calientes del 2001 Así que quédate porque celebraremos el fin de año No, mentira Pero ya se va a acabar el año, ¿cómo la pasaste tú? ¡Eso! Bueno, ok, ya sabemos cómo estamos Joven Estrella que siempre soñé Azul Y es que este amor es azul como el mar No hay perdón Como el azul del cielo nació entre los dos Pero ahora vamos a ver Con Melody Para encendido esta piedra de fin de año Con Caliente Pasado toda tu vida La moda caliente de esta semana son los low rise jeans o pantalones de drill bajos a la cadera Este estilo ha sido lo último en la moda en ropa casual Como ven, estos estilos se llevan bajos a la cadera haciéndote lucir más esbelta Te preguntarás, ¿por qué esbelta? Al llevar el jean bajo la cadera, esto alarga tu figura y acentúa tus curvas Este en color negro lo puedes llevar a una función de noche que sea casual Si la combinas con una blusa straple como esta, seguramente serás el centro de atención Si te fijas bien en este, pensarás que es un jean como cualquier otro Pero no es así, ya que la altura de la cintura tiene un borde más grueso Esto te brinda la oportunidad de usar tu creatividad y ponerte algún accesorio Ahora lo diferente de este son los flecos que tiene en la bota del pantalón Es un estilo muy lindo que lo puedes llevar hasta puesto en la piscina Este otro sí es un poco más elaborado Fue diseñido y pintado para hacerlo lucir como lo ven aquí Tiene líneas verticales las cuales darán la ilusión de tener un cuerpo más alargado Como ven aquí, lo combinamos con una blusita straple en color blanco para hacerle juego Tú puedes combinarlo con lo que desees, en cuanto siempre estés a gusto Todos estos estilos son lo último en la moda caliente Se va el año, ya lo en caliente El león, gatito, el perro La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, es bien pura La vaca, la vaca La vaca, la vaca Lanzar mi calendario para el año 2000 Promocionarlo durísimo Y bueno, seguir grabando Tú Ay, pobrecita ¿Por qué? Porque te parece duro trabajar en la playa Viajar de un lado para el otro En un país para el otro Con unas niñas divinas que bailan para ti alrededor tuyo Yo no, que te doy un abrazo Hola a todos, mi nombre es Teba Soy la chica caliente esta semana Y estoy encantada de estar aquí con todos vosotros Hola, mi nombre es Doris Mar Soy argentina y soy la chica caliente de esta semana Hola, yo soy Natalia Sierra y soy la chica caliente de esta semana Hola, mi nombre es Roselvira Cartagena Soy peruana y soy la chica caliente de esta semana Hola, mi nombre es Lisa Verónica Soy colombiana y soy la chica caliente de esta semana Hola, mi nombre es Tatiana Pegado Yo soy portuguesa y soy la chica caliente de esta semana Hola, mi nombre es Juliana Yo soy de Brasil y soy la chica caliente de esta semana Auxilio es lo que vas a gritar porque te va a dar un infarto Cuando regresemos con la segunda parte de este cóctel Hola, somos las senadoras de República Deportiva Y somos las chicas calientes de esta semana Hola, mi nombre es Sandra Soy colombiana y soy la chica caliente de esta semana Hola, mi nombre es Giovanna Valderrama Soy colombiana y soy la chica caliente de esta semana Mi país es realmente lindo Bogotá es la capital de Colombia Es un país donde encuentras tanto riqueza en todo el sentido de la palabra Como la calidad humana La gente alegre, la gente feliz La encuentras en todos lados Y bueno, la rumba La rumba Por ahí no somos tan alegres Cueva Bueno, ¿y qué tal les pareció? Las mujeres tan preciosas Las mamacitas que salieron en el... Dos acá con nosotros Dos mías y dos de él ¿Cuál les muestro? Adelante ¿Las de él o las mías? Hola ¿Ya llegaron las de él? ¿Cómo estás? Giovanna Giovanna y Juliana Sí Ajá Tenemos a Colombia ¡Uh! Y a Brasil ¿Y tenemos a Brasil? Sí, Brasil ¡Brasil! ¿Quién ganaría la Copa Olímpica de Fútbol entre Brasil y Colombia? Lo siento, Colombia ¡Colombia! ¡Colombia! Estaría buena Y si no, vamos a hacer un juego de fútbol aquí en la playa Con las dos chicas y una pelota Ajá ¿Y qué es lo que más les gustó de esa chica caliente? No, la experiencia fue divina Este... No sé Yo ya había dicho en ese tiempo que es la primera vez que salí así como vestido de baño El cuento, el destape Y pues me sentí muy bien A pesar de que era la primera vez A pesar de que fue la primera vez, excelente ¡Bueno! Excelente ¿Y a ti te gustó también la experiencia? Sí, mucho ¿Qué es lo que más te gustó? La equipe de producción ¡El equipo de producción! ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? ¡No! Hace la loca que se está tomando el pelo Bueno, entonces ahora seguimos en caliente Tú sabes que lo único que quiero es Un king, un king, un king ¡Ay, un king, un king! Tantos años No, no me dejes con la cara Déjame probar tus pelos Un king, un king ¡Sí! Bueno, hoy Charly está con una de las artistas más queridas y especiales del cine mexicano Así que Charly, adelante Llenos de mil cosas buenas y deliciosas Seguimos acá con Rosa, Gloria De buenos y de malos, depende de los tipos que ellos tengan Depende cómo son Bueno, mira que hay dos buenas razones para comprar el CD Uno para escucharla a ella y ver las fotos que están súper lindas Tiene un cuerpo divino Y bueno, segundo, porque puedes participar en la próxima película Así que Sandra quiere salir de la película Salud ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Ría que repela ahora.